Es habitual que nos cuestionemos si nuestros perros nos aman, hasta el punto de adentrarnos más en el lenguaje canino que en descubrir cómo manifiestan las conductas afectivas nuestros queridos perros. No obstante, puede ocurrir que nos olvidemos a la hora de evaluar cómo perciben nuestros peludos cuánto les amamos y cuán importantes son para nosotros. ¿Te has preguntado cómo puedes agradecer y retribuir el amor incondicional que te brinda tu peludo? En este nuevo vídeo de Experto Animal te contamos cómo demostrar a un perro que lo quieres con 7 consejos clave para mejorar el vínculo con tu mejor amigo. ¡No te lo puedes perder! Dedica tiempo a conocer a tu perro. Aunque los canes puedan parecerse estéticamente por su herencia genética y por la estandarización de las razas caninas, cada perro es un individuo singular. Tu peludo es dueño de una personalidad propia, formada a partir de su gran sensibilidad y notable inteligencia. Si dejas pasar la oportunidad de conocerlo, jamás te darás cuenta de que él es un ser único. Estudia su lenguaje corporal para entender qué cosas le gustan, cuáles le molestan, su comida favorita, su refuerzo preferido o los juguetes que más le gustan. Observa sus posturas frente a diferentes estímulos de su entorno y también al escuchar tu voz. Verás que tu perro habla con todo su cuerpo mismo, sin emitir ningún sonido. Adiestrar y educar también es querer. La educación del perro es un aspecto fundamental para la convivencia en el hogar, así como en la misma ciudad, pero también revela mucho acerca de su estado de salud mental. Los perros son animales muy inteligentes y poseen mucha energía que debe ser canalizada para no convertirse en estrés y llegar a provocar la aparición de problemas de conducta. La iniciación al adiestramiento básico es el mejor ejercicio para estimular el cuerpo y la mente de tu mejor amigo. Por otro lado, la socialización es indispensable para enseñarle cómo relacionarse con las personas, con otros animales, con sus juguetes y respetar su propio hogar. Por ello, te recomendamos dedicar entre 10 y 15 minutos de tu día para empezar a enseñar las órdenes básicas de obediencia canina a tu perro. Es importante mantener una constancia y practicar diariamente para promover la total absorción de cada comando, uno a uno. Recuerda de emplear el refuerzo positivo para premiar cada buena actitud de tu perro y estimular su capacidad cognitiva. Pero si la obediencia no es lo tuyo, apuesta por juegos de estimulación mental, habilidades caninas o deportes como el agility. ¡Le encantarán! Aprende a decir te quiero en idioma perruno. Si bien el ladrido es una forma de expresión canina muy importante, tu mejor amigo utiliza todo su cuerpo y sus expresiones faciales para hablarte todo el tiempo y no necesariamente emitirá sonidos. También utilizan feromonas para comunicarse que no eres capaz de percibir. Su cola, sus orejas, sus patas, sus ojos y todo su cuerpo expresan sus emociones, deseos, miedos, estados de ánimo y pensamientos. Los perros demuestran su cariño con muchas actitudes, por ejemplo, siguiéndote por todo el hogar, prestándote atención, obedeciendo a tus peticiones o simplemente disfrutando de una rica siesta a tu lado. Si te animas a aprender un poco más sobre el lenguaje corporal, aprenderás muchas formas de decirle te quiero en su idioma. Si te gusta dormir con tu perro, por ejemplo, debes saber que los canes solo tienen la confianza de relajarse junto a aquellos que consideran como parte de su familia. También puedes dedicar un buen rato a jugar con tu mejor amigo, ejercitarte con él o simplemente escuchar algo de música relajante. Estas son formas sencillas, sanas y positivas de agradar a tu perro y transmitirle todo tu afecto. Al saber interpretar y responder su idioma corporal, harás que tu perro se sienta más seguro y confiante. Ello colabora enormemente a mejorar la autoestima de tu mejor amigo y el vínculo entre ambos. Dedica a tu perro tiempo de calidad. Sabemos que la rutina agitada de nuestros días de trabajo y las responsabilidades cotidianas no siempre nos permiten estar con nuestros perros todo el tiempo que desearíamos. Pero lo que sí podemos hacer es invertir en momentos de calidad junto a nuestro mejor amigo en los tiempos libres. Recuerda que los momentos inolvidables son aquellos que compartimos con quienes amamos, no importa dónde o cuándo. Durante la semana intenta reservar de 30 a 40 minutos para jugar con tu perro. Verás que la actividad física y el esparcimiento mental vendrán bien a ambos. Si te gusta ejercitarte, no dejes pasar la oportunidad de iniciarte en algún deporte junto a tu perro, como el canicross. También puedes divertirte con tu peludo en tu propio hogar, proponiendo juegos y ofreciéndole un masaje relajante. Ya en los fines de semana puedes innovar haciendo un picnic en familia o una divertida excursión. Para llevar a tu peludo a descubrir lugares y compartir contigo muchas aventuras. Prepárale su comida favorita. ¿A quién no le gusta ser sorprendido con su plato favorito preparado por una persona muy especial? Pues nuestros perros no son la excepción. Al igual que sucede con nosotros, los aromas y sabores despiertan en nuestros peludos sentimientos y recuerdos. Y como ya debes haber percibido, tu perro es dueño de un apetito notable. Aprovecha un día que estés más relajado y tengas más tiempo para preparar una exquisita comida casera y sorprender a tu mejor amigo con sus platos favoritos. Puedes conocer nuestras recetas de tartas, galletas o helado, todas especialmente elaboradas para el apetito canino. Te darás cuenta que el apetito y el amor caminan siempre lado a lado. Mímale con conciencia. Mimar a un perro es una forma clara y efectiva de demostrar el afecto que sentimos, pero debemos entender que ni todas nuestras demostraciones de cariño resultan cómodas para nuestros mejores amigos. A la mayoría de los perros no les agrada cuando les abrazamos, por ejemplo. Además, es importante tener moderación al mimar a un perro que no sobreprotegerlos o evitar que se relacionen con personas o perros de mayor tamaño. Dar cariño a nuestro mejor amigo no significa permitirle todo o descuidar su educación. La sobreprotección es peligrosa y perjudicial a la salud de todos los animales. El perro debe tener la libertad de expresarse. Respeta la naturaleza del perro. En la actualidad, muchas personas confunden amar y cuidar bien de una mascota con tratarlos como personas o bebés. Debemos entender que un perro es un perro y debe ser tratado como tal. Y ello no significa que sean más o menos que los seres humanos. Simplemente quiere decir que la naturaleza canina es diferente de la humana y merece ser respetada en sus aspectos singulares y necesidades propias. Al tratar un perro como si fuera un ser humano, cometemos un grave error, dejamos de respetar su naturaleza y casi siempre recaemos en la sobreprotección. Muchos propietarios regañan a sus perros al observar ciertos comportamientos instintivos que son inherentes a su naturaleza canina, como olfatear orines, comer cosas del suelo y hasta limpiarles las patas y el ano de forma compulsiva al llegar a casa. En estas circunstancias, no están educando o cuidando, sino reprimiendo la expresión más pura de la personalidad de un perro. Aprende a amar a tu perro por quien es él, respetando su forma de ser y su propio lenguaje. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado, danos un like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios explicando cómo le demuestras a tu perro que le amas. ¡Hasta la próxima, expertos!